Hola yo soy Mario Ruiz, un saludo especialísimo y exclusivo para la familia de Santa María y ahora que viene hasta que la plata nos separe, no se la pierda, la van a dar por el destino otra vez me van a ver ahí hablando con Marino, nada menos, un abrazo y aunque creas que es muy tonto, hoy me estoy volviendo loco, pues me ignoras y no se por qué razón